Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un video compartido en Twitter muestra a una docena de niños bañándose en una piscina improvisada de agua sucia en una de las calles de Marianao, La Habana, tras dos días sin abasto de agua. La imagen publicada este pasado viernes por el usuario Jaco Morris denota el deterioro de los viales y la falta de higiene donde juegan los niños. Al parecer se trata de un enorme bache rodeado de escombros que de forma caucística se llenó de agua al igual que parte de la calle. Ulises Toirac responde a críticas por pedir transparencia sobre desaparecidos en Matanzas, dijo directamente a un sector político que lo ataca, cojo guagua, rutero, botero y gacela como un caballo, compro una bodega y voy yo mismo, camino muchísimo y me detengo a escuchar a todo aquel que me quiere decir algo y nadie me paga ni en dinero ni en especies por escribir en mi página lo que yo pienso y es algo que no pueden decir muchos de ellos. Hace pocos días Toirac pidió a las autoridades cubanas transparencia en información sobre los bomberos desaparecidos en el catástrofe de la base de supertanqueros de Matanzas de los que se conoce su identidad gracias al trabajo de familiares, amigos y la prensa independiente. Otra madre cubana protestó contra el servicio militar, no les voy a entregar a mi hijo, la madre cubana Maylin Ramírez asegura que su hijo no irá al servicio militar y pidió a otras madres que la sigan en su decisión, Maylin cuestionó al régimen por quitarle a los padres cubanos sus derechos sobre sus hijos, cuando a mi me den una prueba de que el hijo de Díaz Canel, el de Raúl Castro, el nieto de Raúl hicieron el servicio militar, entonces vengan a buscar a mi hijo que yo lo entrego, mientras tanto no hay servicio militar para nadie, subrayó la madre. Expulsan a dos cubanas de concierto de los Bambán tras pedir libertad para los presos políticos, organizadores del evento salieron a hacerle frente a las cubanas para impedir que gritaran consignas contra el gobierno de la isla y denunciaran la represión en Cuba, aquí no puedes hacerlo, recoge toda la mierda esa, denuncieme dijo el cubano que las expulsó del concierto. La cubana asegura que no habrá paz para los Bambán en su gira por Italia, porque en su criterio, en cada escenario donde esté un cubano digno tiene que salir a pedir libertad para los presos políticos.